Elche Queremos que Elche sea en 2030 un municipio más verde, eco-innovador, creativo y digital. Este es nuestro futuro. Me gustaría que Elche fuera en el 2030 un corazón verde, gigante, lleno de licitanos y licitanas con mucha ilusión y que fuera una mejor tierra todavía de oportunidades, como tierra maravillosa que es. Eso me gustaría que fuera Elche. Elche es una ciudad con proyección y que genera oportunidades. Estamos, por méritos propios, en el ranking de las localidades más importantes del país porque creamos riqueza, mantenemos su potencial medioambiental y, fundamentalmente, porque hemos consolidado unos valores reconocidos a nivel internacional. Elche debe avanzar con paso firme hacia la innovación, convertirse en una verdadera Smart City con la tecnología al servicio de los licitanos de la mano de su ayuntamiento, fomentando, además, el consumo de energías renovables y hacer de nuestra ciudad un referente en el uso de las nuevas tecnologías. Además, debemos dotar a nuestro camp de Elche de las herramientas necesarias adaptadas a los nuevos tiempos para que sus productos se consoliden en el mercado internacional y la agricultura sea un verdadero motor económico de Elche. Confío, creo y deseo que mi ciudad pueda afrontar con eficiencia y eficacia los retos que la ciudadanía plantea. Elche se transforma y se adapta a los nuevos tiempos, pero no cabe duda de que debemos situar al ciudadano en el centro de la atención municipal. Debemos convertirnos en el referente del sureste español y juntos lo conseguiremos. Imagino un Elche en el año 2030 con un cinturón verde conectado de norte a sur a través de nuestro río y también de este a oeste que conecte nuestro magnífico palmeral histórico. Imagino una estación AVE conectada con la ciudad y al mismo tiempo con Torrellano, con Elche Parque Empresarial y que el aeropuerto además tenga TRAN y Elche Parque Empresarial, una salida a la autovía con ese tercer carril. Elche es una ciudad dinámica, una ciudad moderna y por tanto para dar a conocer todo ese potencial que desarrolla Elche debemos contar con un plan estratégico que potencie nuestra industria tradicional del calzado, el sector agroalimentario tan importante también en nuestra ciudad, así como la cultura, el rico patrimonio cultural que tenemos con esos tres patrimonios de la humanidad y al mismo tiempo nuestras playas, nuestras magníficas playas. Imagino, en definitiva, un Elche sostenible, eficiente, dinámico, moderno, cultural, turístico y que recoja al mismo tiempo todas las sensibilidades. Un Elche en el que todos y todas queramos vivir. En el año 2030 nos gustaría tener una ciudad justa, una ciudad integradora y una ciudad próspera. Una ciudad justa donde exista una igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres y donde funcione el estado de bienestar. Una ciudad integradora en donde las pedanías y la ciudad formen un conjunto único con los mismos servicios sanitarios de seguridad, de transporte y de limpieza. Y una ciudad integradora también desde el punto de vista de la accesibilidad para que las personas con discapacidad no sufran exclusión ni discriminación por barreras no solo físicas que, por desgracia, aún tenemos en el año 2018. Por último, queremos una ciudad próspera, un ayuntamiento austero que reduzca los impuestos a los ilicitanos para dejar en nuestras manos más recursos para invertir, para consumir o para ahorrar. Y de esta manera, aumentar la actividad, el empleo y hasta la propia recaudación. Finalmente, el turismo también jugaría un papel esencial en ese Elche 2030. Sabiendo conjugar nuestros recursos naturales, culturales y patrimoniales, Elche recibiría turistas y viajeros atraídos por nuestra gastronomía y por nuestros patrimonios de la humanidad. Y ojalá, ojalá en el 2030, esos turistas tengan que venir a Elche para ver a la dama, a nuestra dama de Elche. Aprovechemos las sinergias que nos ofrece la conectividad logística. Vamos a poner en valor nuestra diversa infraestructura verde. Transformemos Elche en un destino turístico singular. Es fundamental conseguir la diversificación sectorial, la transformación digital de nuestras empresas y la dinamización del comercio de proximidad. Es necesario impulsar el crecimiento verde. Tenemos que proteger y mejorar nuestro patrimonio cultural y ambiental. Debemos fomentar el consumo responsable. Debemos ser capaces de habilitar mecanismos que nos permitan mantener nuestros edificios en las mejores condiciones y de dar una segunda vida a nuestras construcciones tradicionales mediante su adaptación a las nuevas necesidades. Mejorar la calidad del medio urbano y de los barrios vulnerables. Queremos poner en contacto a empresarios con centros educativos para conseguir una formación profesional y empresarial especializada. Tenemos que proteger, conservar y fomentar la biodiversidad en el nuestro espacio natural. Tenemos que combatir el cambio climático y mitigar sus efectos. Vamos a crear empleo de calidad y a alentar el espíritu emprendedor de las ilicitanas y los ilicitanos para que desarrollen nuevas oportunidades de negocio. Recuperemos los espacios públicos en beneficio de la ciudadanía. Treballemos por fomentar luz de mitjans de transporte sostenibles. Resulta esencial hacer una gestión integral del agua. Debemos fomentar la capacidad creativa e innovadora de las empresas y emprendedores ilicitanos. Fomentemos la eficiencia energética para reducir el consumo de nuestros recursos naturales. Hay que gestionar los residuos de manera eficiente. El Camp d'Els es un elemento diferenciador de nuestra economía. Debemos conseguir su desarrollo integral. El Camp d'Els 20-30 M'agradaria que la candidatura d'Els 20-30 per aconseguir la capitalitat verda europea fuera un projecte de motivació col·lectiva que les entitats, les associacions, les institucions i les empreses ens posem tots a una per a convertir esta ciutat en una ciutat molt més sostenible, una ciutat molt més justa on cadascú posem les nostres capacitats al servei del benestar col·lectiu. Se trata también de que cada uno de nosotros contribuyamos de forma individual a entender los valores que hay detrás de esta candidatura de Capital Verde Europea. Que sepamos que tenemos que construir una ciudad que dejemos también a nuestros niños y niñas para que vivan, convivan y hagan posible que las oportunidades que tenemos a nuestro alcance con todo lo maravilloso que tenemos en Elche podamos convertirlo en una ciudad ejemplar porque si cada uno de nosotros invertimos en estos valores de justicia social, de bienestar medioambiental, de proyecto colectivo con nuestro mejor talento, con nuestras mejores ideas y lo hagamos realidades, podamos hacer que efectivamente nuestro municipio esté a la altura de los retos que tiene que afrontar en el siglo XXI y precisamente para estas generaciones que vienen detrás de nosotros y que necesitan de nuestro impulso, nuestra implicación y nuestra ilusión. La Capitalidad Verde Europea supone impulsar un proyecto de ciudad basado en los pilares de la sostenibilidad, la eco-innovación, la digitalización y la creatividad. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas iniciativas que impulsar para mejorar la calidad de vida, el bienestar y la prosperidad de los ilicitanos e ilicitanas. Elche BIM 30, la Capitalidad Verde Europea, es un proyecto de ciudad realmente apasionante e ilusionante. Si compartimos la visión de futuro, si sumamos esfuerzos, si trabajamos juntos, conseguiremos mejores resultados, conseguiremos que Elche avance y que Elche mejore. Nos ayudas a conseguirlo, necesitamos tu apoyo y tu implicación.